Regina Silva está desesperada, por eso ha construido una especie de altar improvisado y ha colocado un sinnúmero de pancartas en su vehículo. Todo esto para que su esposo no sea deportado. Esta ha sido mi casa de los últimos, ha pasado siete días. Su madre, Laura Garza, está angustiada ya que Regina lleva siete días soportando lo peor. Un dolor muy grande el hecho de que yo verla en esta situación sufriendo por su esposo, por, no sé, no sé, es algo que como madre no se lo deseo a nadie. Después de que su esposo, José Luis Barberena, fuera arrestado el 25 de enero por entrar ilegalmente al país hace 11 años e ignorar una orden de deportación, su vida se ha vuelto un martirio. Este es mi cama, este es mi hogar ahorita, cabrón de mosquitos. Yo no me he bañado, yo este, ya tengo ya, este es mi séptimo día en esto, en mi huelga de hambre, junto con mi hijo, este, por favor toquese el corazón. Asimismo su hijo de tan solo cinco años, quien la ha estado acompañando, pide que liberen a su padre. Regina, quien no trabaja y tiene una condición de salud de prediabetes, solo tiene un pedido. Que no me lo deporte, es lo único que yo quiero. Desde Miami, Florida, para Mundo Hispánico, Lara Carolina Fernández.